Música Para el nuestro que está en los cielos Que el ojito lo sabe, y el ojito lo sabe Porque si el ya que me perdona con los niños Yo no lo puedo decir Música Y salve usted, padre De todos los pecados que tengo Que ya mi niña yo no soy el padre Y soy el sagrado del templo Padre, padre Que me diga a usted Porque si el ya que me perdona con los niños Y esta gitanita está loca Y esta gitanita está loca Que quiere que yo la lleve Que la suena por ver Y me llota le voy a dar Y me llota le voy a dar Y hasta gitanita me va y va Ya no te quiero Ya no te quiero Tengo mi casa Tengo mi casa Tengo mi casa Gracias.